¿Qué pasa con el Perú? Si no existía alguna incertidumbre respecto de la solución constitucional, a la semana siguiente todo eso quedó diluido. Nunca antes en el Perú, históricamente hablando, ha sucedido que una crisis política tan grave, que incluye la renuncia del presidente de la República de su gabinete con graves acusaciones de corrupción, termina resolviéndose con toda tranquilidad dentro de un esquema de solución constitucional. Eso, evidentemente, es algo nuevo, pero es algo positivo, porque indica que algo ha cambiado en el Perú. Y ese algo es que se pueden pasar por crisis políticas sumamente duras, pero que la ciudadanía ha aprendido y ha entendido que es preferible una solución pacífica, una solución jurídica conforme a la Constitución, que escuchar quienes gritan que golpe de Estado, que elecciones, que se vayan todos, porque todo eso lo hemos vivido en el pasado y nunca dio buenos resultados. Esta solución constitucional es el camino que no supimos usar en el pasado y que en estos momentos hace que el país esté tranquilo, tenemos nuevo gobierno, tenemos nuevo gabinete, y no solo eso, sino que además todo parece indicar que va a haber una larga tregua donde el Congreso va a permitir al presidente y a su gabinete gobernar. Nos alegramos por ello. No hay mejor solución política en cualquier parte y en cualquier país que la solución que la Constitución prevé.